Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán, que estuve haciendo una prueba para ver si se oía y si se oía. Voy a tomar el tema ese de que es de sabios cambiar de opinión. Hay opiniones que no son importantes, por ejemplo, para escoger colones. Bueno, cuando son pues varias personas o dos, por lo menos dos en delante, pues entonces se tienen que poner de acuerdo. Naturalmente que para ponerse de acuerdo, pues deben de entender por qué las decisiones. Bueno, en primer lugar, los colores ya les decía. Cada uno de nosotros tiene un gusto diferente, aunque coincide uno. Por la preferencia de los colores. A mí me ha gustado el azul y el negro. El blanco no, porque es muy, se ensucia muy rápidamente. Naturalmente que si me regalan una camisa, pues no voy a escoger el color. A lo dado no se le ve el colmillo. Pero si uno quiere estudiar alguna cosa o trabajar en algo o ir a alguna parte, pues uno puede tomar decisiones de cambiar. Por ejemplo, si quiero ir a Guadalajara y de aquí a los reyes, ahí va las eras. Bueno, si quiero ir a Guadalajara o mejor que, pues me voy por otro camino. Me regreso y me voy por la Patsingán. Bueno, si uno ve que no tiene cualidades para un trabajo y lo acepta y luego ve que no puede, pues entonces debe de dejarlo y ver lo que sí puede. También hay decisiones que no dependen de lo que a uno le guste o no le guste. Las tiene uno que hacer y cambiar de opinión. Por ejemplo, en la alimentación. Si una persona tiene diabetes, hipertensión, piedras en el hígado, en la vesícula, pues, y le dicen que no puede tomar ciertas cosas porque entonces le vendrían, pues, males o dolores o la muerte. Entonces uno va por un camino, un sendero de la alimentación y entonces tiene que cambiar y a veces drásticamente tiene que cambiar. Luego, en las relaciones sociales, bueno, alguien dirá, ¿y yo puedo cambiar de familia? No, no podemos cambiar de familia. Por lo tanto, ahí no hay rectificación. ¿Qué vamos a rectificar? No podemos regresar y determinar quiénes van a ser nuestros padres, nuestros hermanos y hermanas. ¿Puedo cambiar de opinión de mi cultura? Sí, sí. Por ejemplo, todos los que van a Estados Unidos cambian de cultura. Del paso para allá, respetan las leyes. Del paso para acá, hacen lo que quieren. Y por eso a algunas personas no les gusta estar en Estados Unidos porque cambian de cultura. Bueno, pero entonces si no tienen una gran necesidad, pues sí, se regresan y acá viven, tienen de qué vivir. Y en cosas importantes, pues tiene que ser algo que lo obligue a uno a cambiar sus actitudes, sus pensamientos, sus gustos, sus ideas. Y todo, pues tomando en cuenta los resultados que uno tiene o que uno quiere tener. Por ejemplo, qué estudio o en qué trabajo. O qué cosas voy a aceptar y qué cosas voy a rechazar de lo que el medio me ofrece. Entonces, tomo decisiones. Hay decisiones, pues, que uno también tiene que cambiar. Por ejemplo, pues yo nunca he usado celular. Bueno, muy poquito. Pero como mi mamá está enferma y ahora necesito comunicarme con mis hermanos para ver cómo está, pues ya me compré un celular de los más corrientes, mamás, para las llamadas telefónicas. Entonces, cambié de opinión, por qué, para estar atento a la salud de mi mamá. Ese es un ejemplo sencillo, simple, de que sí, podemos cambiar de opinión teniendo en cuenta razones, no nada más emociones. Bueno, alguien me dirá, padre, ah, bueno, cambio de religión. ¿Cómo voy a cambiar de religión? Bueno, yo no lo puedo entender. Si yo tengo una religión desde pequeño y esa religión es en la que he vivido y viene alguien y me dice que mi religión es falsa. Yo también le podría decir, tu religión es falsa. No, pero que yo fui católico y me di cuenta de que el catolicismo es mentira. Pues tú te diste cuenta, pero yo no. Y yo no digo que tu religión sea falsa, simplemente, pues, no quiero entrar a tu religión y no quiero discusiones inútiles, tontas, sobre la Biblia, sobre estos. Porque yo no quiero convencer. Y de vez en cuando, pues, uno sí cae en la tentación de alegar, discutir o perder el tiempo con ese tipo de personas. Igualmente que con los comunistas, con los mazones, con los ateos. Cada quien tiene su modo de pensar y uno mismo dice, pues, consérvate en tu modo de pensar. Sí, está bien, tu forma de pensar. Ahora, se va a casar un católico con una protestante evangélica. ¿Quién va a ganar ahí? La evangélica. Se va a casar un protestante con una católica. ¿Quién va a ganar? La católica. Ya lo sabemos. La mujer es la que manda, porque es la que va a enseñar a los niños a rezar. La que va a hacer que le acompañe a su marido al culto o a las celebraciones católicas. Y lo de los partidos, pues, es lo mismo. Los partidos políticos. Pues, hay personas que quieren ser creativas y que van cambiando desde el interior de los partidos, pero siempre tienen una razón. Voy a ponerles lo de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, allá por el 88. Ya se había salido del PRI y tenía muchos seguidores que eran, pues, del PRI y fundaron el PRD. Me tocó estar en una reunión fundacional breve en el palacio de Iturbide, ahí en el centro. Yo andaba viendo los cuadros y todo, porque ese edificio creo que es de un banco. Era como un museo. En la tarde, eso de las seis de la tarde. Y de pronto empecé a ver que llegaban. Yo estaba, pues, chamaco, en el 88. Que llegaban muchas personas y que se fueron al estrado y ahí se pararon y hicieron un discurso, cantaron algo y luego se retiraron. Fue rápido como media hora su evento. Bueno, Lázaro, este, Cuauhtémoc, quiso cambiar porque no lo permitieron contender dentro del PRI. Fundó el PRD. Después, AMLO se apoderó del PRD y se lo chupó. De tal manera que luego tiró la cáscara del PRD, una vez habiéndolo usado. Y ahora, pues, fundó Morena, que es una mezcla de PRI, PRD, izquierda, derecha y también, pues, de su pensamiento errático, pero necio, vengativo y que él tiene la razón y solo él tiene la razón y no va a cambiar. Bueno, dice que cambió de opinión. Lo que pasa es que no tiene opinión. Lo que, lo que dice, dice las cosas según le van conviniendo. O sea, ahorita dice que se equivocó, que a los seis meses de que estaba en la, en la presidencia se dio cuenta de que no era posible retirar a los militares de las calles. Y entonces le dio la razón a Calderón y a Peña Nieto, pero no dijo nada a los seis meses, sino que más bien empezó a ayudar, a pedir ayuda a los militares y a los marinos para sustituir las policías municipales y estatales y aún la Policía Federal. Por una nueva organización que hiciera las veces de la Policía y la Guardia Nacional. Pero ahora, pues, quiere que todos sean como militares. También es cierto que ese que discute con Ciro, que le dijo a Ciro, mira, depende del que esté gobernando, porque es el jefe de las Fuerzas Armadas, de las cinco estrellas. Los anteriores ejércitos vinieron de la Revolución y como eran puros generales, el último general, pues, creo que fue don Lázaro Cárdenas del Río. Y luego ya los civiles, bueno, pasó un poquito de generales, pero muy esporádicamente, y luego ya los civiles. Querían una democracia civil, pues, con ejército, con legislativo, con judicial y con presidencialismo, que fue lo que hicieron. Y eso está con una cierta paz, una cierta paz al país y un desarrollo. Pero ahora, bueno, y como que Calderón mandó a masacrar a la gente, dijo él, pues, y que Peña Nieto no hizo nada, pues, que ahora, como AMLO determinó que abrazos y no balazos, pues, pues, entonces, tomó la decisión de no luchar en contra de los criminales y más bien dar otras ocupaciones al ejército y dejó indefensa a la población, porque ya no hay policías o no sirven, pues, para nada las policías municipales, las policías estatales y la policía federal, pues, ya no existe. Por lo tanto, los criminales se dan vuelo y ya el ejército no es represor, porque además no tiene orden de atacar a nadie, es solo de responder a agresiones que son muy pocas. Bueno, entonces, ahí está una mezcla de ideas buenas y de ideas malas. Y lo bueno es que ya el ejército no es el de las masacres, pero lo malo es que el ejército ya no evita ningún tipo de masacre de civiles contra civiles. Esa es la diferencia. Cambió de opinión el presidente y en su cambio de opinión favoreció a unos, a los criminales y a los militares, y desfavoreció a otros, a los ciudadanos, al pueblo, a nosotros. Nosotros no tenemos, pues, la fuerza de los militares, ni tampoco tenemos la capacidad de enfrentar a los delincuentes. Somos como ovejas, ovejas sin pasto. Pero sí es bueno cambiar de opinión cuando no se pueden las cosas, pero también viendo, pues, las consecuencias. Por ejemplo, un divorcio. Un hombre que le pega a su mujer y es machista, grosero, y que además la obliga a tener relaciones sexuales cuando anda borracho y ella no quiere ir a eso. ¿Qué hago, padre? Déjalo. ¿Pero no sé hacer nada? Bueno, no lo dejes. Si supieras, aunque sea, vender enchiladas en la calle, ya con esto mantenías. Bueno, no sabes hacer nada, pues aguántalo. ¿Qué más? Un hombre que tiene una mujer desamorada y que a lo mejor ni siquiera sabe tener un cariño para los masculinos, como se dice ahora, que es una barra de hielo. Bueno, pues déjala, pues, divórciate y cásate con una que sea mujer, no más mujer. Pero mis hijos, ah, bueno, ahí quédate y aguanta. Voy a tomar la decisión de tener una querida. Tómala, nada más que también ya sabes que posiblemente si tus hijos se dan cuenta de que tienes otra familia, te odien y te corran de tu casa. Si es de sabios cambiar de opinión, si voy a pasar aquí por el camino donde hay una barranquilla y voy a Buenavista. Y se viene un tormentón y una creciente, no lo voy a pasar. Además, como aquí me quedan como 100 metros, pues me regreso y ya me espero a que pase el agua. Porque sí, a veces toma uno decisiones equivocadas y solo Dios lo ayuda a uno a salvarse. A salvarse de la muerte. No estoy hablando así de fantasías, sino salvarse uno del amor. También por imprudencia, por lo que sea, por lo que ustedes gusten. Entonces, ¿por qué debemos cambiar de opinión? Debemos cambiar de opinión cuando haya razones grandes y suficientes para cambiar lo que vivimos, lo que hacemos, lo que pensamos. Pero también que veamos el futuro. Los que están jóvenes, bueno, pues pueden rehacer su vida muy bien. Los que ya estamos viejos, pues no podemos rehacer la vida de la nada. Ya tenemos una historia. Somos como el dicho ese, que árbol que crece torcido, o si crece derecho, el que crece derecho, nunca su rama se enchueca. Porque ya creció así. Ahora, por un accidente, por algún evento fuera del control de uno, pues allí no cambia uno de opinión, lo cambian de opinión. Y entonces, también hay cambios de opinión, cambios de situaciones de vida que no dependen de uno, que dependen del entorno en el que uno esté. Por eso han dicho que el que entre lobos anda a aullar se enseña. Y que es más fácil vivir bien entre los buenos, que vivir bien entre los malos. Porque entre los buenos hay una armonía, hay una correspondencia, hay un apoyo, hay una ayuda, hay un aliento. Vivir una persona buena entre los malos es estar siempre en la zozobra de que los malos lo van a perjudicar, porque los malos no tienen escrúpulos, no tienen principios morales, no tienen temor de Dios, entonces ni respetan ninguna regla. Es como vivir en la jaula de un león. Que el día que se le ocurra, se lo traga a uno. Así es vivir entre los malos. Y a los malos no les gusta vivir entre los buenos, porque se aburren. Porque necesitan de su ambiente, de bebidas, de tirar balazos, de la música, de asustar a la gente, de presumir que son poderosos. Entonces no pueden convivir con la gente sana. Porque la gente sana no tiene tanto dinero y además quizá no tiene el tiempo suficiente que tienen los delincuentes. Y además ustedes ya saben que los borrachos, los drogadictos y las gentes que no están bien de su cabeza, pues también es muy difícil convivir con ellos. Bueno, hasta ahí les voy a dejar. Es de sabios cambiar de opinión cuando hay razón. Es de tontos cambiar de opinión nada más por ocurrencias del momento. Bueno, miren, discúlpenme ayer. Puse la computadora, una que compré nueva, pero que me la hackearon hace como tres meses. Y la llevé a arreglar para que el micrófono se conecte, pero no se conecta. Por lo tanto tengo que usar la antigüita. Pero necesito comprar otra más adelante. Porque yo creo que definitivamente esa última que compré, que es mucho mejor. Pero bueno, lo voy a llevar con alguien que de verdad sepa a ver si la puede componer. De todas maneras, discúlpenme. Luego hice una platiquita en el Facebook y luego ya la puse en el YouTube. Saludos, Alonso, Liliana B. Saludos. Abelardo Espinosa Cerda. Hola, Padre José. Liliana. Eso le permite coquetear con el control de los poderes de la nación y convertirse en dictador al estilo Cuba, Venezuela y Nicaragua. La iglesia de Nicaragua hoy sufre la persecución por parte del dictador Ortega. A eso se puede llegar. Mira, Liliana, creo yo que no sé, que no va a ser eso. Porque allá es un país pequeño que sufrió una dictadura muy injusta. Bueno, no hay ninguna dictadura injusta, pero hay unas más crueles que otras. La de Somoza fue muy cruel. Y entonces la iglesia apoyó la liberación, pues, de la dictadura. No digo que andando, tomando las armas ni nada, pero apoyó la liberación de Nicaragua. Este señor que fue el liberador o el jefe, pues, o el cabecilla o el caudillo, pues, ahora se volvió lo que él odiaba y lo que él no quería. Se hizo otro Somoza. Pero peor, porque ahora está atacando a los que le ayudaron a liberar a Nicaragua. Y también es lo que nos está pasando aquí, pero aquí es diferente. Aquí es un país grande. Sí, López Obrador ha engañado a todos y tiene controlada a la mayoría de la gente porque les da una ayuda y allí viene el engaño. Aquí mismo, siempre de que haya una votación, aquí estamos lejos, aquí no hay ni taxis, ni camiones, ni nada. Pero cuando va a haber una votación en Gilotlán, de allá mandan unos camiones especiales para cargar a todos los viejitos y las viejitas para que vayan a votar. Y les dicen que tienen que votar por los candidatos de Morena, si no les van a quitar la ayuda. Porque la ayuda se las da Obrador, no el gobierno, Obrador. Bueno, eso es un engaño, una manipulación, es algo muy terrible. Pero como, bueno, mira, se les va a acabar el dinero en un año. Bueno, tenemos una inflación ya casi del 9 y cuando se hagan más pobres, porque van 3 millones creo más de pobres, entonces en lo que queda otros 3 millones. No hay empleos suficientes, por eso la gente se va a Estados Unidos y más cosas. Y creo que también nosotros los eclesiásticos, pues vamos a tener que ponernos bien. Ya hemos tenido aquella experiencia de la guerra cristera. La guerra cristera, pues fue un levantamiento del pueblo católico contra un gobierno que quería acabar con la religión, todas las religiones, pero pues la iglesia católica era su principal objetivo. Y acá, pues yo creo que no vamos a llegar a eso, pero lo que puede ser es una, un estallido social. Eso sí puede ser, un estallido social. Bueno, ¿qué es un estallido social? Lo que sucedió aquí en Buenavista y en La Ruana y en Tepec. Un levantamiento en armas de algún grupo o de algunos grupos. Bueno, hermanos y hermanas, muchas gracias por escuchar estas pláticas de Silvanadas, que me da mucho gusto hacerlas. Que Dios los bendiga y espero seguir en este hobby que para mí es muy agradable.